Hoy te presento artrosis reumatoidea juvenil, prueba de neurotransmisores. Pioneros usaron neurociencias en el tratamiento de adicción. Expertos en neurociencias en el Centro de Rehabilitación de Drogas y Alcohol, House of Freedom, pero saben que la salud óptima sólo es posible cuando los sistemas nerviosos, endocrinos e inmunológicos están en equilibrio. Los desequilibrios en estos sistemas son producidos como resultado de exposición a problemas psicológicos o físicos, estresantes, subyacentes, tales como el estrés mental, la mala alimentación, estilo de vida poco saludable, infecciones, toxinas ambientales, la regulación general del sistema inmunológico, altera el sistema nervioso, endocrino e inmunológico, que a su vez conduce los síntomas y condiciones de los pacientes en los centros de adicción. Como la mayoría de ustedes saben, las personas que se dedican a un estilo de vida que implica el abuso de sustancias tienden a tener muchos de estos factores de estrés, por lo que es probable que tengan los síntomas de las condiciones como resultado de un desequilibrio de su sistema nervioso, endocrino y o sistema inmune. Es por eso que nuestra clínica de rehabilitación de drogas, alcohol, no solo se refiere a síntomas del paciente, sino que también trabaja para identificar y tratar la causa a raíz de la adicción, con el fin de restaurar y equilibrar estos sistemas. Hemos visto como este tipo de tratamiento tienen altos niveles de éxito entre nuestros pacientes de adicción. Encuentran la causa raíz de la adicción suelen ser una tarea difícil, ya que la mayoría de los pacientes de adicción pueden expresar sus síntomas, pero no la causa del síntoma, porque por lo general los pacientes no saben lo que les está causando el malestar, pero son capaces de expresar lo que el malestar es. Esta es la razón por la cual nuestro centro de adicción utiliza las pruebas de neurotransmisores con el fin de encontrar la causa a raíz de los síntomas expresados por el paciente. Diagnósticos precisos. Usted puede preguntarse, ¿qué son neurotransmisores y cómo pueden éste darnos una idea de la causa raíz de la adicción? Los neurotransmisores son mensajeros químicos que facilitan la comunicación entre neuronas. Esto tiene un efecto en todas las células, tejido y órganos dentro del cuerpo. Cuando los niveles de neurotransmisores están fuera del balance, esta comunicación se altera y puede dar lugar a una amplia variedad de síntomas clínicos. Los efectos pueden ser tanto físicos como emocionales y afectan el rendimiento de un paciente en la salud mental. Estado de ánimo, el nivel de energía y las respuestas fisiológicas. El sistema nervioso juega un papel tan importante en el cuerpo que los desequilibrios neurológicos subyacen a muchos de los síntomas y las condiciones más comunes. Pruebas neurotransmisores pueden ser útiles en la búsqueda de las causas profundas de los siguientes síntomas. Bajo estado de ánimo, ansiedad, fatiga, dificultad del sueño, el agotamiento suprosrenal, el rendimiento mental como problema de las memorias, la atención.